bienvenidos a manolo zuna presenta que está pasando con nomar aquí con la gorrita estilo a nuestro padrino manolo zuna que se mete su gorrita de mañanero y yo empecé a ver entonces trate la gorrita déjenme en la cajita de comentarios si usted le gusta la gorrita o no porque si usted le gusta la gorrita la sigamos usando de vez en cuando yo soy medio cacudo tengo comido grande pero tú sabes cómo es señores vamos a ver qué está pasando en la farándula señores miren este ya todos saben que murió el gran jack veneno este curiosamente hace unos cuantos días atrás yo relajaba mucho con manolo donde yo estaba diciendo que yo era rafi sánchez cuando era niño y mi hermano mayor era jack veneno pero lamentablemente perdimos un héroe señores siguiendo por ese mismo orden en farándula shakira no quiso grabar con carol g en serio entonces nos preguntamos aquí quién necesita grabar con quién shakira con carol g o carol g con shakira porque en el pasado o hace unos meses atrás cuando shakira quizás no quiso grabar con carol g quizás carol g necesitaba a más a shakira pero en este momento ya shakira no está en su mejor momento así que tenga un tema pegado pero esta muchacha carol g está bateando la liga número el álbum número uno en toda la plataforma y todas las cosas y nos preguntamos y deje su comentario shakira o carol g necesita carol g a shakira o es shakira que necesita a carol g por su parte bad bunny sigue luchando sigue dando puñetazos en la lucha libre y su carro está sufriendo la consecuencia ya en este caso su carro fue pintado con una pintura y eso pero estuvimos investigando y todo es un montaje señores aquí le vamos a decir la verdad eso fue un montaje la pintura que se usó es una pintura removible que es fácil de quitar pero para hacer el show y todo que bad bunny después supiera con subiera con un micrófono amenazar a ellos que lo iba a noquear que lo va a vencer que le va a dar una paliza en creo que el próximo royal rumble es que se llama que vendría siendo como el evento que hace grande no sé si dos veces al año una vez al año que lo hacen del royal rumble siendo ese gran evento de la lucha libre norteamericana que hacen estas personas y quién va a estar ahí como estelar bueno por el señor bad bunny y eso no es gratis señores a bad bunny le están pagando una moña por eso porque sea otra cosa muchos pensaban que era de relajo no no es relajo miren yo estuve investigando y bad bunny está ganando millones de dólares en la lucha libre norteamericana como si no estuviera ganando suficiente la música siguiendo con un puerto rico o mayri fue sacado de un avión no manches o mayri lo cogieron por el brazo le dijeron venga para acá deja de estar predicando por aquí y vaya por allá o mayri está en una posición que es un poco difícil hasta criticarlo porque cuando viene a ver o mayri tiene problemitas o tiene quizás algunos inconvenientes en estos momentos que le están afectando la manera en que el señor o mayri está manejando su vida pero se ve algo que sí es seguro está como un poco inestable lo veíamos en una entrevista hace unos días con molusco y donde se fue a se fue antes de que terminar la entrevista y pensamos lo siguiente es punto donde quizás la familia o las mismas autoridades de puerto rico tendría que entrar a ayudar a este muchacho a llevar a un centro donde él pueda regresar a hacer lo que eras porque sabemos que sí lo han entrado en rehabilitación han entrado en instituciones de salud pero es suficiente con simplemente entrarlo y tratar de ayudarle un par de días o tendría ya una institución en puerto rico que tomarlo en serio meterle seis meses un año lo que sea necesario para que el mar y salga bien que salga ya relajado y alejarse de los vicios un tiempo porque miren eso es de los vicios de lo que se fuma la que se quema no para mencionar el nombre y el alcohol le hace daño a cualquier persona en exceso la gente la gente que te invita a droga no es tu amigo es tu carnal al personal que lo hacen como recreo pero ya cuando tú usas lo que se fuman y el alcohol y encima de eso tú tienes un problema en la mente o sea que tienes una que no eres estable mentalmente eso ya es como un veneno o sea ya eso sí te afecta grandemente no es lo mismo una persona normal que esté haciendo esas cosas a una persona que tenga un problema o un desbalance en la mente pero ya a un mar y que dios lo ayude a que haya un buen camino y haya personas que lo puedan ayudar señores honey estrella y ramón tolentino entran a ser parte de la familia a los foque media group y digamos a los foque media group porque ahora se están refiriendo a la plataforma no como a los foque radio show sino como a los foque media group y en esa plataforma llega honey estrella la estrella dominicana honey estrella para mí para mí quizás es la figura máxima femenina a nivel de televisión a nivel de actuación porque tenemos a nashla que también vamos a hablar de nashla ay nashla dios mío tú viste lo que hizo nashla oh my god hablamos de nashla ahora pero para mí honey como que me gusta nashla como actriz pero honey como que me llega más y honey estrella como dice su nombre son estrella y ramón tolentino sabemos que el tipo bríncase de patilla tira patada voladora hace de todo vamos a ver qué traen ellos a la plataforma si es que santiago matías va a hacer un show nuevo donde lo van a introducir a ellos también a ariel santana supe que también está ya firmado con la compañía y veamos unos crecimientos inmensos en la plataforma de santiago matías supuesta alegadamente osuna es socio ahora en una emisora no se sabe si es real ellos no han querido confirmarlo o sea santiago matías personalmente él de su de su de su boca no ha salido la palabra el negocio está hecho esto está así esto está así sabemos de la plataforma nueva del estudio nuevo que salió en el debate con agustín laje que también tengo algo de agustín laje por ahí y sabemos todo eso pero no sabemos exactamente no hemos escuchado exactamente una palabra de santiago matías donde diga esto 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 es así y me imagino que viene por ahí entonces bienvenida joni estrella y el señor ramón toletino a esa plataforma aunque yo no pertenezco a la foca pero yo le doy la bienvenida porque soy fanático de la plataforma este sigamos con nashla mi gente no sé si usted la ha visto la película nueva de nashla yo vi una escena que me enseñaron yo no quería verlas por cierto yo no quería verlas pero wow que escena entonces esa es una escena donde está nashla al desnudo donde hay una escena fuerte a nivel sexual es una escena que creo y si no me equivoco muchos hombres que hemos seguido la carrera de nashla por muchos años las estábamos esperando la verdad que decirla muchas muchos hombres estaban esperando esa película de nashla donde ella nos diera ese regalo fue un regalo verdad que sí pero tú lo sientes como que fue un regalo a nosotros los fans verdad que sí y tengo para decirle que cuando yo vi al actor el actor que estaba con nashla cuando él se para el actor y se sube al patalón yo creía que era yo yo como que bruma nos parecemos en algo ellos nos parecemos en algo adivine usted en qué se lo voy a dejar de tarea adivine usted en qué y por último aquí señores agustín laje piña 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 de nuevo y esta vez fue a la señora chiqui vicioso chiqui vicioso suelto un artículo en el listín diario hablando del señor agustín laje y de la forma que estaba hablando del señor agustín laje o no diría hablando fue como un artículo donde ella habló hizo un artículo sobre el hombre y hablaba de una cierta biografía que ella vio del señor agustín laje o que ella había leído y el señor agustín laje tomó su canal ayer y le dio la misma medicina que le dio josé la luz y al doctor guerrero heredia le dio piña miren empezó porque ella pronunció que escribió mal el apellido de él luego fue y le explicó a ella que él no ha dado ninguna biografía de él a nadie o sea él no ha escrito su biografía todavía no es un sitio diga esta es la biografía de agustín laje por agustín laje no simple y llanamente ella se llevó de entrevistas y algunos artículos que habían escrito del señor agustín laje luego de eso luego de esa situación el señor agustín laje le dice a ella que no esté hablando de la historia de argentina si ella no sabe de la historia de argentina ya que ella sueltó unos datos por ahí de la historia de argentina que estaban equivocados también ella hace algunas apuntuaciones de una revista que sacaron un artículo del doctor del señor agustín laje y ella hace usa esos temas lo pone en su artículo pero no le da el crédito a la revista también en eso la critica el señor agustín laje no sé a dónde va esto a parar si siguen tirándole las personas cultas de nuestro país república dominicana agustín laje cuántas cabezas más van a rodar porque señor laje ese tigre está ahora mismo cero cero o sea nadie ha podido darle un cocotazo todo el que intenta darle se va a dar es como el cuento no que un tipo le dice y que te va a hacer compadre para allá adentro y dice compadre no voy a pelear con el tipo que está adentro porque todo el que sale sale dado y entonces quedan esos dos compadres fue un grupo que entraban y cuando el compadre entró el otro compadre se queda esperándolo y cuando sale le dice compadre que pasó el compadre le dijo entre usted que no aguanto la risa pero que le ven llevar los dientes y una trompa entonces así está pasando en República Dominicana allá todo el mundo quiere venir a tirarle al señor agustín laje y el agustín laje no relaja con su dato el tipo siempre tiene su dato al día su dato al día no sabemos a dónde vayas a parar le va a haber que cantarle a esta gente señores hasta aquí llega Nomar esperemos que hayan disfrutado de este segmento nuevamente Manolo Suna presenta Nomar Suscríbase también a este canal de Manolo Ozuna, pero también suscríbase a nuestro canal Muy Profundo Podcast y este que vendría siendo nuestro principal canal The Nomar Show, que es el canal donde yo presento todo mi contenido. Pero también está Muy Profundo Podcast, que es otro contenido que tenemos un poquito más light, más relajado con mi amigo Chichi Rivas, Jay Rivas, Genesis Reyes. Y quizás un día de esto puede usted ver un segmento de Muy Profundo aquí en la plataforma de Manolo Ozuna presenta, porque Manolo siempre nos da oportunidades a los jóvenes para que echemos para adelante y le agradecemos su apoyo a nuestro padrino Manolo.